¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes y bienvenidos al StudioBlog! Hoy estoy aquí trabajando desde primerísima hora de la mañana, son horas de las 10 y media He estado haciendo cosas del trabajo que tenía que responder un motor de mails, gestionar un par de cosas Y nada, he estado también mirando algunas cosas de las prácticas Y no sé si os acordáis que os dije que en una de las prácticas de producción pues que iba fatal de tiempo Que no había manera de exportarlo, que no conseguía entregar bien el documento Bueno, pues el profe me ha contestado y me ha dicho que lo probara con un programa en concreto Y lo he probado y se reproducía, así que espero, espero que me haya puesto buena nota El domingo, o sea, ayer estuve un poco pochi y no estuve muy centrada con la uni Y durante el día me costó mucho ponerme También era un plan que me apetecía hacer domingo, que no hice mucho domingo Estuve poniendo el árbol, estuve organizando cosas, no sé qué Y nada, eran como las 9 pasadas, me fui a hacer la cena, estuve respondiendo comentarios y tal Y dije, va, me voy a poner un rato Y estuve como hasta las 12 y media trabajando en la práctica Y días de estos que me da la productividad por la noche Que estoy como más inspirada en ese momento que no en el resto del día Y lo que estoy haciendo ahora es gestionar todas las notas que hice ayer, todas las ideas Y las estoy pasando a limpio Y básicamente estoy acabando el documento Que me queda bastante porque al final me ha salido un documento bastante largo Pero bueno, es que soy muy de ir explicando bien las cosas No me gusta hacer esto de en una sola diapositiva meter un montón de cosas Sino que prefiero dosificarlo Entonces es lo que estoy haciendo ahora Estoy aquí, súper tazón en mano Es como mi cabeza de grande casi Es el tamaño que necesito de café los lunes Y nada, estoy aquí pues esto, comentando cosas del sistema de señalización y tal Todo esto ya os haré un vídeo de arriba y de las packs Pero bueno, nada, eso que anoche tuve un momento de focus De ponerme, estuve un par de horas y estuve más productiva que todo el día O sea que bien Y ya tengo definidas todas las ideas y tal Lo que me toca hacer hoy es Desarrollarlo, poner bien el documento Hacer el vídeo y entregarlo Bueno, pues antes de seguir os voy a enseñar los dibujines Que he estado haciendo para, en plan de ideas de la práctica Bueno, estas son algunas de mis ideas que hago así en plan Que luego también hice esto, así más en plan en papelito Es un papel de un calendario reciclado Pero no sé si lo veis bien así Que son mis ideas Esto es para lo del festival sostenible Entonces estoy buscando materiales, ideas De todo en plan señales que sean con materiales reutilizados Utilizar el digital signage también pues para evitar producir más cosas Bueno, estoy ahí pensando Así que me voy a poner mi playlist de Navidad Porque hoy estoy en plan bastante navideña Y voy a seguir trabajando Voy a estar hoy toda la mañana haciendo esto Porque por la tarde me voy a trabajar Y me gustaría tenerlo hecho antes de irme ¡Gracias! 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 Y voy a estar de relax porque van a venir Noe, Patri y seguramente luego iremos a cenar por ahí Así en plan venga Y como esta semana he tenido un par de días Por ejemplo el miércoles no estuve trabajando ni nada Porque estuve todo el día con Patrino y tal Pues me toca compensar un poco trabajando las mañanas de los findes Y avanzando a tope porque si no No voy a llegar a nada Y es que señoras y señores Esta semana tengo tres entregas Tengo entrega el lunes, el miércoles y el viernes El problema está Ah no, el miércoles no, el jueves Pero bueno, el problema está en que El 22 hago la comida de Navidad El 21 tengo el cumple de mi sobri Y el lunes es Nochebuena Y esta semana tengo que preparar galletas como para 20 personas Tengo que envolver todos los regalos Revisar que no me faltan O sea que Realmente esta semana entre trabajo y todo el extra de las fiestas Los vídeos y demás Pues voy a ir un poco justa de tiempo Entonces estoy intentando Ya os lo dije, estoy intentando avanzar un poco Todas las entregas esta semana pues para llegar al 24 Y poder decir Puedo estar un par de días sin pensar en nada de la universidad Y disfrutando de la familia Sin tener que estar en plan La entrega, la entrega, la entrega Porque luego al 29 tengo otra entrega de proyecto Entonces es como Así que esta mañana me he sentado aquí He cogido el bullet journal Me he puesto un poco en plan Vamos a organizarnos en serio Y bueno, he estado trabajando ya He estado haciendo mis costitas de esta mañana Ahora se me ha hecho un poco tarde Porque me he enrollado un poco Cascando con vosotros Que es lo que me suele pasar Pero me ha sentado bien Porque estoy intentando Esto os lo he contado en los vlogs normales Que estoy intentando dormir un poco más Porque llevo mucha mala racha con el insomnio Y llevo un par de días Pudiendo dormir un poquito más Entonces pues A la par que me sienta bien Porque descanso Me despierto y estoy un poco como Que me voy arrastrando por la vida Porque es en plan Dormir tanto Me sienta mal Pero bueno A primera hora esta vez En plan Zomi total Pues que más me he despertado Como a las 5 y media 6 porque he hecho click Y entonces bueno Me he sacado a los perros He desayunado Me he despejado He estado ruedando un poco la casa Y nada Y me he puesto aquí A hacer cosas del trabajo He editado un poco No sé qué Y entonces pues he dicho Voy a grabar Lo de las prácticas Y así pues me animo un poco Hago un poco de vlog más Y ahora ya estoy en plan Ya estoy un poco más hype Entonces me voy a meter al tajo Ahora con la práctica de lunes Que es la de producción Que es Bueno Básicamente tenemos que hacer Tenemos que buscar 10 ejemplos De plataformas de publicación De contenido Analizarlos Hacer un poco de En plan balance de pros y contras De cada plataforma Porque lo hemos escogido Justificarse esta vez Es un trabajo más teórico Que no de De formatos diseño y tal Sino pues para conocer Y aprender sobre Diferentes plataformas Y luego lo que Hay una opción De entregar la práctica En formato de pub Para subir en plan Dos puntos la nota Que me interesaría Porque la última práctica Que os acordáis Que os dije Que tuve un montón de drama Bueno pues la última práctica Se acabó en C plus Que estoy súper Hipermecabreada conmigo misma Porque es que A partir del problema Que tengo con la exportación Tuve un par de fallos Que fueron en plan Un par de fallos súper idiotas Que fue como un Que mal me siente a trabajar Cuando estoy enferma Y cuando estoy en plan Que no puedo con todo Porque es que luego Se me pasan cosas Que son súper obvias Es como un Puñalada, puñalada Entonces ahora estoy en plan Que me estoy odiando mucho A mí misma Por esa mierda entrega Que hice Porque es una O sea es que Pero a la vez Es en plan Bueno que es Lo he hecho, hecho está No te fustigues más Por lo que ha pasado Vamos a intentar ahora Curranos esta siguiente entrega Entonces me gustaría Intentar hacer esto De subir notas O sea intentar hacerlo En EPUB Entonces me he descargado El programa que nos ha propuesto El profe y tal Y lo que voy a hacer Es una vez tenga terminada Todo el contenido Pues obviamente lo voy a Hacer en el En formato EPUB A ver si no me sale un drama Y me sube un poco La nota a la cosa Y no voy tan Porque es que Es que llevaba dos A's Y ahora una C plus Y es como Entonces si esta consigo Sacar una B o una A Pues iré un poco más tranquila Porque todas las notas Hacen media Pues para luego Cuando haga la prueba de sintesis O sea es que No voy a catar la asignatura Para haber sacado una C plus Pero me da rabia Porque venía de sacar excelentes Y ha sido como un Bajón de rendimiento general En todo y tal Porque fue la semana Que pillé la gripe estomacal Y estaba fatal Y estaba yo aquí Es que no llego Es que no puedo Y es como Bueno Cosas que pasan A veces no podemos estar siempre A tope Y es como Bueno pues Que me odio O sea me da una rabia tremenda Porque era en plan Va que podía sacar Otra matrícula de honor Con esta asignatura Pero es como Bueno no importa Es lo que hay Así que me voy a currar Esta siguiente entrega Un montón Pues para que el profeta A mí me da en plan Estoy intentando ahí Resartirme un poco Pero Lo primero que tengo que hacer Es eso Pues terminar todo el análisis Y tal Que es lo que estoy haciendo ahora Porque eso Estoy buscando todos los ejemplos Ya los tengo casi todos Lo único que ahora Pues me falta en plan Acabo de desarrollarlo todo Y cuando ya lo tenga Todo bien escrito Todo corregido y tal Lo que haré será Del word en el que lo estoy escribiendo Pasarlo al programa este De lo de la época Que no he usado en mi vida Tengo abierta la guía de usuario Del programa A ver si Espero que no sea muy drama Pero bueno Si veo que no me aclaro Con el programa O que es muy complicado Lo que sea Y que me está quitando mucho tiempo Pues le entregaré un pdf Y mira Tú me habré currado La práctica igualmente Pero Intentaré ahí Optar a los dos puntillos Eso es lo que voy a hacer ahora Esta es la práctica La cual voy a trabajar hoy Porque es lo que os digo Me faltan aún Algunos ejemplos Tengo que analizar Redactar y demás Terminando aquí Porque tengo la chuletilla De las cosas que tengo Que acabar de esta práctica Y bueno Básicamente es lo que voy a estar ahora haciendo Pues voy a acabar De hacer unas lecturas Voy a hacer investigación Buscar ejemplos Etcétera Y luego Quiero organizarme un poco Las próximas entregas Que es lo que os he dicho Porque Si que es verdad Que la de comunicación La tengo empezada Y la de infografía también Tengo algunas ideas planteadas Pero me gustaría hoy Dejar esta No la voy a acabar hoy Porque me conozco Y no la voy a acabar hoy Pero al menos Si tener todos los ejemplos Con lo que me hago siempre Pues vale Pues tengo ya Las diez plataformas Que quiero analizar Les he echado un vistazo Las he estado cotilleando Me he hecho la guía El guión Que me hago El esquema De todas las cosas Que quiero comentar en el análisis Para luego pues mañana Pues ponerme a acabar de redactarlo Y a tenerlo Y entonces pues mañana Pues entretenerme A ver si puedo hacerlo del ebook No sé qué Esta es para el lunes Y entonces pues en plan Tener el contenido definido Hoy Mañana Terminar de elaborarlo Corregir texto Etcétera Entonces pues dejarme Entre mañana y el lunes Para ver si puedo formatearlo En ePub O no Esta es mi intención Con esta práctica Y entonces ya Una vez tengas entregada el lunes Pues ya atacaré la de comunicación Que la acabaré seguramente el martes Y entre el martes Y miércoles Haré la de comunicación Y la de infografía Que son estas que os digo Que son las de antes De las fiestas Esa es mi intención Y entonces Una vez entregue estas dos Pues trabajar también En la de proyecto Que es la cuarta entrega Bueno pues nada Pues voy a dejar de enrollarme Voy ahora a ponerme a hacer esto Ahora os haré algún planillo Así de timelapse Para que estéis aquí Trabajando un rato conmigo Y nada Os voy manteniendo Al día de todo Hola a todos Buenos días Hoy es lunes 10 y 17 Son ahora las 10 y 20 De la mañana Y ya llevo aquí Bastante rato trabajando Estoy liquidando la práctica Que es para hoy Que es aquella que os conté Que estoy haciendo de producción Que estoy intentando Me estoy peleando un poco Con el programa de Lepup De momento me estoy aclarando bastante A ver como sale luego La hora de la exportación Pero nada Que para hoy Tenéis este vídeo Que es el estudio blog O sea se os te espera El día 18 Y lo tengo medio editado He visto que era muy cortito Y como sé que os están gustando Mucho los vlogs más largos Pues digo Voy a grabar un poquito hoy Que estoy aquí trabajando Pero bueno Como podréis ver y oír Me duele un montón el cuello Ayer Debí de pillar frío Y bueno He dormido bastante mal Entonces estoy como un poco Me da un miedo tremendo Ponerme mal ahora Porque justo vienen las fiestas Pero bueno Estoy En plan Me estoy haciendo una infusión calientita Tengo el cuello tapado Tengo la calificación puesta A ver si Si me escapo Pero ya os digo Que estoy Estoy Hoy estoy un poco pochita Pero bueno Nada estoy aquí Ya os digo Yo toda la mañana Estaba aquí trabajando Y voy a Voy a seguir aquí Con las prácticas O es que me oigo Me oigo súper mal Pero bueno Nada Esta semana Es lo que os comentaba Antes en el vídeo Que tengo varias entregas Tengo entrega hoy Tengo entrega el jueves Y tengo entrega el domingo Que obviamente Pues voy a intentar avanzarlas Hasta La voy a entregar hoy ya Mi intención es Entregarla antes de irme a trabajar Así por la noche Pues puedo Editar este vídeo Y dejarlo listo para mañana Y trabajar también En la próxima entrega Que es la de comunicación Que es para el jueves Pero Que quiero avanzarla Para poder también acabar Antes la otra Que tengo de infografía Y estar las fiestas Un poco tranquila Porque luego ya No tengo más entregas Hasta el 29 Pero bueno Es la práctica 4 de proyecto Que también telita Y entre fiestas y tal Tampoco voy a tener tantos días Entonces si puedo adelantar Todo lo que pueda esta semana Mi intención es esta En plan Currar a tope con la uni Pero bueno Tampoco tengo mucho tiempo O sea que bueno Iré Iré haciendo lo que pueda Así que nada Que estoy aquí Desarrollando Y acabando Estas cositas De la práctica ¡Suscríbete al canal! Hola a todos otra vez Son ahora las 8 de la tarde ya Hace un buen rato que he vuelto de trabajar Ya he sacado los perros He secuestrado a la cena Y me he vuelto a sentar aquí En plan ¡Venga! Voy a terminar la práctica Porque antes de comer He hecho Lo tenía casi todo hecho Ahora solo me queda Acabar de maquetar Lo del EPUB Y quería incluir Un par de ejemplos más Pero estoy súper espesa Y llevo un rato En plan Que no Es que no me funciona el cerebro Pero es que Me tengo que poner Porque es para hoy Entonces es como Que me estoy odiando mucho Ahora mismo No sé Tengo un día fatal hoy ¿Eh? Súper desmotivadas Nada Que día esto Es que no No tengo el día Un lunes de mierda Os juro que lo único Que estoy pensando Es en dormir Pero bueno Voy a Voy a poner ahora A terminar esto Y Y nada ¿Por qué? Porque no tengo más remedio Que terminarlo ahora Porque es para hoy O sea que Mira esto Para todos los que me decís Que cómo lo hago Para siempre estar En plan Haciéndolo todo Y tal Bueno pues es que Hay días que simplemente No puedo Días que es en plan Que es lo último Que me apetece hacer Que es que estoy súper cansada Que me han pasado demasiadas cosas Es como un Nada Voy a seguir Y la voy a entregar Y Ale Que sea lo que toque Voy a intentar Concentrarme un poco Ponerme Sacarme esto de encima ya Tengo que hacer también un debate Que también se acaba hoy Y No sé Todo es un rollo Es que nada Aquí sigo Que nada Que Siento que este vídeo Haya sido un poco así Dramas con esto de la uni Pero es que es lo que os digo Estoy pasando ahora por un bache Bastante tremendo De que se me está juntando todo En plan Trabajo Las fiestas Las Todo el Christmas Hack La uni Y tal Y estoy un poco Saturada de todo Estoy un poco cansada También llega un punto En el que tengo la sensación De estar Siempre en el mismo bucle En el de esto Que me empiezo a organizar Voy avanzando a las prácticas No sé qué Pero no sé Cómo me las lío Pues para que siempre Acaba yendo a último momento Entregando el mismo día Es como Esto no me pasaba antes Y ahora estoy en plan Nada Eso que me dejo de llevar Mucho con demasiadas cosas Y nada Ya está Bueno Nada Voy a dejar el vídeo aquí Que espero que os haya gustado Que os haya servido Mi drama Estoy vlog extraño Este Que os he estado grabando Estos días Decidme en comentarios Si queréis que os grabe más Porque puedo hacer Alguno más Para lo que queda El que es más hack Supongo No lo sé Tengo los vídeos Bastante cuadrados Pero algo Algo podemos apañar Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Con otro capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal!